Vamos a bailar el llamar Que aunque se enojaría Que cerveza me lleve, me lleve Cuando me dijo que jamás Que jamás, que jamás Que ya era en esta alegría Margaría, que no quería Nada, hasta tiempo La bola, pero ya La vida, la vida Y en tu corazón, corazón, corazón Y en tu corazón Y en tu corazón Y en tu corazón Y en tu corazón Me pasaba robando Le moría en mi pulmada Puede ser mi vida Pero ya se hacía de rodar Y me volvió a lastimar Lastimar, lastimar Mi corazón en la que ya Me animé a robarme Y en tu corazón Y en tu corazón Se lo cariño Y se lo desayaba Y me ven, me ven Cuando me dijo que jamás Y también se enamoraria Margaría, que no quería Que nada, hasta tiempo La bola, pero ya Sabía, que ya Y en tu corazón Y en tu corazón Y en tu corazón Y cuando me lo querías Y yo en tu corazón ¡Por el corazón, por el corazón! ¡Y que el mundo dirá! ¡Pero María! ¡Por el corazón, por el corazón! ¡Es para que siga disfrutando y siga bailando, pariente! Porque la música después de la efectiva, se desparante ¡Algo que les decían, pariente! ¡No se la peguinaban, 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 pariente! ¡Gracias! 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 Abriete por ahí vamos que no se 오asán... Abriete Con alto movimiento que suena y dice Hay para gente de Lagunillas Michoacán por ahí que nos está acompañando Ahí le va a poner ¡Vamos arriba! ¡Vamos al mechón! ¡Frendeme el mechón! ¡Frendeme el mechón! ¡Vamos al mechón! ¡Frendeme el mechón! ¡Frendeme el mechón! ¡Vamos al 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 mechón! ¡Frendeme el mechón! ¡Frendeme el mechón! ¡Frendeme el mechón! ¡Frendeme el mechón! Frente el mechón, réndame el mechón Vamos al mechón, frente el mechón Frente el mechón, frente en el mechón Vamos a prender el mechón, que voy para la solución Vamos a prender el mechón, que voy para el malacón Frente del Mechón 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 Y vamos a decir a ver, si vamos a los despedimos, muchas gracias. Y vamos a decir a ver, si vamos a los despedimos, muchas gracias. Y vamos a decir a ver, si vamos a los despedimos, muchas gracias. Y vamos a decir a ver, si vamos a los despedimos, muchas gracias. Y vamos a decir a ver, si vamos a los despedimos. Y vamos a decir a ver, si vamos a los despedimos. Y vamos a decir a ver, si vamos a los despedimos.